De lo chistoso, Chama, así como tú eres. ¿Cómo? Chistoso. Ya yo cambié, yo tengo la voz de esa hora. ¡Ahora no puedo! ¿Te voy a patar la cámara? Muchos años, pero que tiempo, tiempo, si grabas. No. ¡Calla! ¿Date? Estoy un diablo, ¿la quieres mejor, loco? La primera puta que le va a caer con el cuello. Hola, mi hija. No, 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 no. ¡Mmm! ¡Uff! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, mi gente. Este es el Acro de Hora de Manuel. Espero que les guste este video que estamos haciendo, porque venimos ahora con todo. Este... Nos ausentamos por unos problemas de clase y los tiempos libres. Lo que venimos es con todo, muchachos, que no andes jugando escarrito, oye. ¡Venico que rey, güey! ¡Venico que rey, güey! ¡Venico que rey, güey! ¡Mierda, loco! Te lo que lo echo quieta, güey! Uy... Estas cosas salieron y también, Lo que la cosa es, la fresicha es que lo que hay mía, es el sabón. Acabas en qué hay mía segunda. Una vez bueno, es buena. en la buena vamos a probar esta vez oh para ser me caí en la buena ay otra dimensión carnal ay perro carnal otra chula carnal carnal te doy el 3D te doy el 3D no carnal 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 por cual el ahogado como que queda ahogado se me olvio se me olvio es que tengo aqui colgado como que? como es que? es que tengo aqui colgado no no como que ahogado es que tengo aqui colgado save baby a ver No, 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 no. Aló, por favor, ¿qué hay abogado? ¿Cómo que hay que abogado, chuta, que tengo aquí colgado? ¡YPuai! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! Fuuuuuuck Fике Fuuuuuuu Fuuuuuuuuuuu ... ... ah ah y 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